... Libre para elegir Una opinión personal de... ...Milton Friedman Los distinguidos invitados de esta noche están íntimamente ligados al mundo de la educación Veamos qué opinan del análisis de Friedman Creo que no es muy cuerdo deshacerse de algo que ya tenemos Y que aún con todos sus defectos es muy bueno Con el simple fin de saber que es una idea que alguien acaricia Bien, antes de pedirle a Milton que responda a eso Veamos lo que opinan los demás respecto a que el mercado es la forma más segura de mejorar la calidad Y promover la creatividad en la educación John Koons Bueno, claro que hay pruebas importantes de que es verdad Yo lo compruebo todos los días en California Habiendo niños de escasos recursos Cuyas familias hacen grandes sacrificios para que vayan a escuelas Que operan a un tercio del costo de la educación pública Y que están produciendo chicos con buen rendimiento Que aprenden bien y logran altos promedios Por otro lado, no quisiera sugerir que una competencia ilimitada es la respuesta a todos los problemas Y en realidad y en general la definición es muy ambigua Me parece que si uno realmente se interesa por la libertad Y creo que ese es el valor máximo de lo que habla Milton Friedman Hay que tener mucho cuidado al estructurar los diferentes tipos de subsidios Que se proponen para la educación De manera que no vayamos a terminar con los pobres en un tipo de escuela Y con todos los ricos en otro Y casi sin libertad para el resto Es decir, para los de bajos ingresos Es eso según creo lo que tiene en mente Es decir, no creo que tenga en mente ese resultado Lo que tiene en mente a lo que aspira es a la libertad Pero esto va a necesitar que sepamos cómo hacerlo para que funcione Creo que sus comentarios sobre la libre competencia son muy... Muy injustos por una razón muy simple No puede haber libre competencia cuando un grupo de escuelas Tiene que aceptar a todos los estudiantes que lleguen No importa cuáles sean sus desventajas físicas o emocionales O que otro problema tengan Pero la esencia misma de un colegio privado y su colegio por bonos Es que se va a poder rechazar postulantes Y los mejores colegios que vieron ustedes en esa película Eran colegios que, pues, deliberadamente rechazaron a los estudiantes más difíciles Claro que se puede tener un colegio maravilloso sin escoger a estudiantes Cuyos padres, cuyos padres estén tan motivados Que están dispuestos a... A gastar más dinero y dispuestos a esforzarse por algo así Pues bien, las escuelas públicas tienen que recibir a los retrasados Deben proporcionar educación bilingüe Deben proporcionar transporte, entre otros programas de integración racial Deben hacer todas estas cosas Mientras que el colegio privado puede decir Bueno, si su niño no tiene problemas, sabe usted lo que podemos hacer Le podemos ofrecer una escuela en la que no va a tener que sentarse al lado de un niño Que si tiene muchos problemas Lo vamos a poner junto con otros avanzados Creo que por lo que no hay real competencia entre colegios privados y escuelas públicas Es porque los colegios privados, especialmente los colegios locales No tienen que atenerse a los mandatos federales y estatales Ni a limitaciones constitucionales o cosas por el estilo Doctor Henry Concuerdo entusiastamente con la parte de la película Que se refiere a una mayor injerencia de los padres Pero creo que la solución está equivocada para el problema que plantea Creo que lo que pasa con la educación pública en una democracia No guarda afinidad con lo que pasa en la feria de abastos Ni se trata de que la escuela común sirve en el mismo sentido En que nos sirve el mercado público Estamos tratando en nuestras escuelas públicas De crear una democracia Crear un electorado educado Si se quiere lograr eso, debe existir una escuela común ¿En qué medida encuentra usted aceptable el análisis que él hizo De la situación actual del sistema de educación pública? Bastante drástico el análisis Bueno, he introducido tres palos blancos Que creo deben ser cuestionados con todo respeto, profesor Friedman El primero es que tenemos al frente una profesión de educadores que se chifló Tenemos en América el sistema más descentralizado de educación del mundo 16.000 distritos escolares Regidos no por el profesorado Sino por ciudadanos representativos elegidos La mayoría de ellos padres de familia Segundo, usted añora como yo Los buenos tiempos de la escuela de una sola sala en Vermont Esa escuela prestó servicios a una pequeña proporción de jóvenes Por un periodo corto Y esos días ya no volverán Tercero, usted utiliza como ejemplo de la educación norteamericana Un colegio problemático en un centro urbano En su especialidad En mi especialidad, que no corresponde a donde típicamente va el estudiante americano En primer lugar Y en que no es lo representativo de la ciudad de Boston No creo que sea importante puntualizar que ese colegio en particular En el momento en que usted filmaba allí O que lo hizo su equipo de producción Estaba en medio de un proceso de desegregación Que no se mencionó en la película Por eso tampoco es un ejemplo típico de la educación en Norteamérica Ni lo es de la educación en Boston Lo único que nos sorprende en estos comentarios Es que siempre la oposición ha dejado operar el mercado Viene de personas que tienen un especial interés en el sistema actual de escuelas públicas Lo estoy proponiendo y nunca lo haremos La destrucción del sistema de escuelas públicas Solo solicitamos que el sistema de escuelas públicas sea libre Para competir Que sea abierto a la competencia Y si es tan bueno como ustedes creen que es No tiene de qué preocuparse Ahora bien, en cuanto a su comentario Es claro que existe mucha descentralización Mostramos un colegio muy bueno en esta película Y también mostramos uno muy malo Hay muchos colegios buenos Y en mi opinión Mientras más descentralizado es el control Más satisfactorio de enseñanza El verdadero problema está concentrado En aquellas áreas en que se ha quebrado el esquema de descentralización Donde se ha impuesto una mayor descentralización Mayor control Y las zonas más problemáticas están en las grandes ciudades Por eso elegimos ese colegio En cuanto a la excelencia de la educación que nos prometen Creo que no hay quien ponga en duda los resultados negativos Que muestra la SAT La baja de puntajes de exámenes El bajo rendimiento en las escuelas Ni el hecho que existe descontento general Habiendo muchas escuelas No todas, algunas escuelas En zonas urbanas que son vistas Más bien como centros para mantener alejados de la calle a sus alumnos Que como instituciones para educarlos Cuando existe un mercado libre Existen peligros que van unidos al mercado libre Ahora bien, sabemos que existen personas en nuestra sociedad Que compran informes de consumo Y también hay personas que investigan mucho antes de comprar algo Y también hay otras personas a quienes las embaucan fácilmente Los comerciales de dentífricos y las ofertas de regalos con los productos Yo creo que la evidencia es muy clara De que la clase media y los más adinerados Son los que investigan más Podrán seguramente disponer de algo de dinero Para no exponerse a fracasos Y si hay un sistema abierto de este tipo Es muy posible que los padres más pobres Tendrán tendencia a tomar lo que es más conveniente para ellos Lo que se pueda ajustar bien a sus horarios de trabajo Lo que no requiera tantos gastos adicionales Y no me cabe duda que si usted implementa Un sistema de libre elección de este tipo Terminaría con los pobres en un tipo de colegio propio Esto sobre la base de muchos embelecos con los que se les va a entrar No pueden aprender, están ellos Perdón, quisiera hacerle una pregunta ¿Cómo explica usted el hecho de que no exista área dentro del mercado libre Área del mercado privado Donde los pobres que viven en los guetos de nuestras ciudades más grandes Estén tan en desventaja como lo están en el caso del tipo de educación que reciben? Quisiera que me indicara algún otro caso del mercado privado No tienen tantas desventajas respecto a los supermercados en que pueden comprar No están ni siquiera en tan desventaja respecto al tipo de vivienda que pueden ocupar Como lo están respecto al tipo de educación que pueden dar a sus hijos ¿Cómo es posible? Disculpe, pero no creo que tenga pruebas de todo eso Pero están tratando de salir de eso Están tratando desesperadamente de zafarse Familias con ingresos bajos Quieren conseguir lugar en las escuelas locales de que usted habla Exactamente, y están tratando de salir de los barrios pobres y de irse a barrios con mejores vecinos Si lo están tratando de hacer mejor Claro, lo están tratando de hacer mejor Sin embargo, en un régimen de escuelas de libre elección Usted encontraría una variedad mucho mayor a mi juicio Mucho menos segregación por clase social y económica del que existe hoy día Doctor Milton Friedman, simplemente no se sostiene injustamente por los ejemplos que cita Perdóneme, sucede que ahora mismo las personas de bajos ingresos no tienen alternativa fuera de la escuela local O sea, que toman a todos los niños que quieren ingresar Y la razón es que es muy difícil vender algo cuando los demás lo están regalando La persona que quiere enviar a su niño a otro tipo de escuela tendrá que pagar el doble Una vez por vía de impuestos y la otra porque le cobran Con el tipo de esquema de bonos que Jack Koons y yo apoyamos Se eliminaría esa dificultad Tendrían una situación en que las personas de ingresos bajos tendrían la posibilidad de regatear La posibilidad de elegir Que siempre hemos tenido los que estamos en grupos de ingresos altos Quiero cambiar a John Koons John Koons, quiero que usted hable ahora Sé que usted aboga por el sistema de bonos Podría describir el caso desde su punto de vista Sé que tiene diferencias de opinión con Milton Pero quiero que nos diga algo Lo que estamos haciendo en California es hacer que esto cambie Que sea posible un cambio Proponer un cambio en que gente de ingresos menores pueda obtener información Conjuntamente con la oportunidad de ir a cualquier escuela que elijan Y de obtener medios de transporte para llevarlos allá Por supuesto que necesitan información Cualquiera la necesita en un mercado Y necesitan información que venga de fuentes independientes No de las escuelas mismas Y es así como está diseñada la iniciativa Que venga de fuentes independientes Pues bien, creemos que la gente común tendrá un mejor juicio sobre lo que conviene a sus hijos Dónde deben ir si tienen acceso a una buena información profesional Y también beneficia a los profesores Porque pueden por primera vez sentirse profesionales Pueden actuar como verdaderos profesionales Porque no tienen un público cautivo No dominan al cliente Respetan al cliente Y tratan con él sobre una base contractual Que mejor para un profesor si finalmente son personas que tratan en forma democrática Y respetuosa a la clientela Y no como cautivos, diría yo Me preocupa el que un sistema de bonos Pueda convertirse en mantener refugio para los blancos Que conduzca a un sistema doble de establecimientos En que tendrá un sistema operando con un tipo de normas Y otro sistema, el sistema público Operando según una política educacional Cuidadosamente descrita en cualquier estado Exactamente, en el distrito de Los Ángeles El movimiento hacia los colegios privados el año pasado fue menor Un promedio más bajo que el del conjunto del estado Puede ser que haya un 5 o un 10% de los estudiantes Que tiene problemas graves y que viene de familias con problemas graves, creo yo Y esos estudiantes ocupan el 95% del tiempo de los profesores y de los administradores Mientras los demás niños no reciben educación Usted va a instaurar su escuela por bonos ¿Aceptarán a estos niños agresivos? Sí, claro Mire usted, si aceptan a estos niños yo voy a decirle... Por supuesto que lo dan, quisiera contestar esa pregunta John Conn, por favor Lo que va a pasar es que los padres de los demás niños los van a poner en otro colegio Porque finalmente usted tiene que dedicarse a problemas más difíciles Estos sean en las escuelas privadas o sean en las escuelas públicas Esa es mi opinión En otras palabras, ese niño está pegado en la escuela en que está Porque no tiene otra alternativa, es simplemente un niño maleado Y no llegaría nunca, usted no llega a imaginarse una situación tal en que de tener la posibilidad de escoger Y la posibilidad de ir a la escuela que prefiere y donde podría encontrar afinidad emocional Dejaría de ser un don nadie y muy por el contrario querría quedarse en ese lugar que él ha elegido Y por lo tanto haría lo necesario por seguir allí y aprender, claro Disculpe, pero hace muchos años que no se acerca usted a una escuela, señor Muchas gracias, por eso Tengo cinco niños que han pasado mucho tiempo tanto en escuelas públicas como en privadas Pero no estamos hablando de los problemas de los niños, señor No, no, tengo que llegar al meollo Tengo que llegar al meollo de esto porque creo que es un punto crucial No creo que el señor Schenker esté diciendo si tiene cáncer no debe consultar a un médico que no haya tenido cáncer el mismo Eliminemos la idea de que las únicas personas competentes para juzgar si un colegio es bueno o malo Son los padres que tengan niños en ese colegio Pero el hecho es que los niños no nacen bochincheros No lo adquieren en el seno materno Algunos por supuesto si les puede pasar, pero la mayoría no La mayoría de los casos de los muchachos tercos en las escuelas de las que usted habla Son difíciles porque los colegios son malos Porque la escuela no les despierta el interés Porque esas escuelas no tienen Disculpe, señor, pero está usted completamente Un momento, Greg Henry, conteste No es frecuente que yo tenga la oportunidad de decirle a un profesor que está equivocado Con todo respeto, profesor Los problemas que se ven en las escuelas urbanas de este país No son problemas escolares, son problemas de pobreza Y son problemas de lo que pasa cuando por razones demográficas y sociológicas y económicas En un país como el nuestro Se comienza a concentrar a esas personas que son pobres en las partes céntricas Y más viejas de las ciudades de nuestro territorio Es entonces que surge el problema Y no se trata solo del problema de escuelas Es un problema habitacional, de empleos, de asistencia médica, de servicios sociales Y los mismos problemas surgen Y pensar que la respuesta a eso es tomar parte de este elemento y decir Establezcan simplemente un mercado competitivo No es la manera de tratar el problema El problema es un problema de pobreza Ya nos hemos ocupado del problema Me extraña la anomalía La anomalía que surge de esta discusión sobre el sistema de bonos El hecho es que la ayuda del gobierno Llámenlo subvenciones, ayuda directa, donaciones, bonos o como quieran Llevará finalmente al control de los colegios privados por el gobierno Eliminando, por ende, la alternativa de la educación privada Hiriéndola en su base misma Hemos tenido una larga experiencia con eso a nivel de la educación superior Tiene todo el acta GI ¿Condujo en realidad el acta GI a un control de todos los colegios? Existe una diferencia fundamental entre que el gobierno le dé dinero a una institución, a una escuela Lo que efectivamente conduce a un control directo Y el que el gobierno dé dinero que sea usado por la gente Los cupones de alimentos no determinan lo que comprará la gente con esos cupones Puede ser un programa bueno o uno malo, eso no es mi punto Mi punto es que no se debe subestimar la crucial diferencia entre proporcionar dinero para que los padres la gasten siguiendo su propio criterio Y proporcionar dinero a instituciones como las escuelas que se gasta y se expone a los conflictos con profesores de escuelas y también con otros Usted usa Dartmouth como ejemplo Yo creo que mi preocupación respecto de los sistemas de bonos, los varios que han sido propuestos No es por el postulante que es aceptado en Dartmouth Sino por los ocho postulantes que no son aceptados en Dartmouth ¿Qué va a pasar con esos o ese grupo de jóvenes? ¿Se puede concebir una feria sin mercado donde no hay nadie que no compre leche? ¿Pero qué hay de ese joven que queda rezagado? ¿Qué hay de ese joven que constituye un riesgo? Me parece que algunos de los líderes más importantes de este país han sido personas que hubieran sido rechazadas por Dartmouth Y por la mayoría de los colegios de Libili No, 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 solo quiero comentar porque tengo que comentar sobre dos puntos El que hizo al principio respecto de la pobreza y este, sobre todo este Dartmouth es uno de los mejores ejemplos de colegios privados UCLA es uno de los mejores ejemplos de colegios estatales Es por eso que los elegimos Hay muchos otros colegios privados que no son tan selectivos Y que no están al alcance de aquellas personas que no logran entrar en Dartmouth Ahora, hay muchos otros colegios públicos del Estado Que son menos avanzados que UCLA y el sistema californiano Hay otro tipo de colegios Pero la diferencia entre los dos es la misma en los niveles más bajos Ahora, quisiera hacer un comentario para volver a su punto sobre la pobreza Y es que, primero que nada, hay otros programas secundarios que se encargan de ello Segundo, es que no debemos subestimar el papel que juega la mala educación La educación proporcionada por nuestro mecanismo gubernamental actual en la generación de la pobreza Ha sido la fuente principal En particular, entre jóvenes negros y blancos criados en los barrios pobres Ha sido una de las principales razones por las que no se han podido salir de la trampa de la pobreza Por eso, no va en un solo sentido la relación pobreza y escuelas La escuela misma tiene una buena parte de responsabilidad La razón por la que las escuelas la tienen, aunque no directamente Es que no proporcionamos los recursos suficientes para aquellos niños que necesitan ayuda especial y adicional Dado que no la reciben en sus hogares O porque no la reciben sea de sus hogares, sea de la comunidad El mismo tipo de ayuda que reciben los muchachos de la clase media Y entonces esperamos que el niño tenga 16 o 17 años y abandone el estudio Y lo favorecemos con un programa de empleo en el que gastamos entre 5 y 10 mil dólares Y todo esto tratando de deshacer lo que se pudo haber deshecho en el primero, segundo y tercer año De haber tenido los fondos necesarios en la escuela pública No he conocido hasta ahora ninguna persona que trate de defender un programa del gobierno Que no diga que todos los males vienen del hecho de que se quedó corto ¿Cree usted que los niños con problemas necesitan la misma dosis de educación? No, 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 pero le quisiera señalar algunos hechos El número de estudiantes en colegios ha ido decreciendo El total de los gastos por concepto de colegios Tomando por supuesto en cuenta la inflación Después de considerar la inflación ha ido en aumento El número de alumnos ha estado decreciendo El número de profesores ha estado aumentando Y por lo que se ve la calidad ha empeorado Un momento señores, un momento por favor Quisiera que hablara el señor Shanker Señor Shanker Estaba en discusión la educación de más grado Y la quiero cerrar sin escuchar las opiniones de Milton En particular parece estar diciendo al final de la película Que la respuesta correcta es un sistema de préstamos realistas Donde la gente, por lo tanto, sepa cuánto le está costando Y no es mantener bajo los emolumentos por educación de ese grado Y ese tipo de cosas naturalmente Sí, exactamente, creo que la educación superior Es el ejemplo más vergonzoso de que se tenga conocimiento No se dé ningún programa gubernamental tan injusto y vergonzoso Como el que obliga a gastar a las personas de bajos ingresos En beneficios de aquellos de ingresos altos Nosotros los que estamos en las clases de ingresos altos y medios Hemos obligado a los pobres de este país a contribuir A que nuestros hijos pasen por los colegios superiores y a la universidad Y todavía les gritamos a los cuatro vientos Que somos muy desinteresados Y que tenemos tanto espíritu cívico Deberíamos tener un sistema en el que todo el que quiera obtener una educación superior Pueda lograrlo, tendrá que costearse sus propios estudios ahora o más tarde Y los planes que tengo en mente si pudiéramos desarrollarlos más Cosa que he hecho en otros contextos, en otras áreas Consistirían en algo como un banco de oportunidades educacionales Como el que propuso el profesor Zacarías del MIT Y una comisión designada por el presidente Johnson Como forma de permitir que el estudiante Financie su propia educación superior Sin tener que enfrentar el problema al que usted hizo mencionar antes El de una gran deuda en dólares Yo creo que, doctor André Con cierta trepidación, profesor, quisiera mencionar el problema de los impuestos Y estoy de acuerdo que necesitamos sistemas mejores de préstamos Eh, pero como lo entiendo yo El sistema de impuestos en los Estados Unidos es como un todo Generalmente un sistema progresivo Es un sistema nivelador Efectivamente, eso es cierto Y para llegar a la conclusión de que... No, no, no lo es, está escrito Pero usted tiene que ver los hechos Deje que él expunga su punto Bueno, lo que trato de decir es que Un sistema en el que el más rico, la clase media, paga más impuestos que aquel que gana menos Decir entonces que los pobres financian la educación pública superior De la que disfrutan los jóvenes de clase media Y dicho sea de paso, muchos jóvenes pobres también No calza por lo menos con mi conocimiento del sistema de impuestos Ahora bien, yo no soy economista, lo admito Pues sucede que se han hecho algunos estudios muy minuciosos exactamente sobre lo que usted describe Y hay uno especialmente minucioso para California y otro para el estado de Florida Y demuestran, y no crea que es una muestra menor Que si se toma el total de los gastos por concepto de educación superior Que llega a beneficiar a la clase baja Y el total de impuestos que ella paga y va a parar a la educación superior La clase baja está pagando más de lo que recibe Y la clase alta está recibiendo más de lo que está pagando por ella Por esa educación Pues bien, yo mismo soy un beneficiario de este subsidio Soy uno de los peores casos que se conocen Fui a una escuela del estado, Rutgers University Fui con una beca estatal Los pobres giles en el estado de Nueva Jersey Pagaron mis estudios superiores Personalmente considero que fue una buena cosa Pero hay muchos que opinan distinto Y aunque pienso que es bueno No veo ninguna razón por la cual no se me exija la devolución de ese dinero Individuos que persiguen sus intereses individuales, autónomos También proporcionan beneficios públicos Por supuesto que creo que el público se benefició con que yo recibiera una educación Pero el principal beneficiado fui yo Yo fui el que obtuvo provecho Yo fui el que logró el mayor ingreso Yo sé que me beneficié, no sé respecto al público Quisiera que los demás opinaran sobre la idea de alejarnos de la educación estatal a nivel superior Que se basa en bajos emolumentos en las universidades de los estados En favor de un sistema de préstamos Esta teoría ha sido discutida en muchos otros países El ser un profesor titular en una universidad del estado Supongo yo que me coloca en una posición difícil Espero que no me estén escuchando mis amigos Porque concuerdo en general con Milton Friedman En que debemos encontrar la manera de darles a todas las clases A todos los niveles de ingresos Las oportunidades que tiene la clase media de mi universidad Y no le puedo dar No tenemos el tiempo para ver todas las diferentes maneras en que podríamos hacerlo Personalmente yo sencillamente pienso que deberíamos dejar que la gente venga gratis al comienzo Y que reintegren después con sus ingresos durante toda su vida Para que si ganan mucho dinero devuelvan mucho dinero Es posible que podamos administrar toda la universidad en el futuro con el éxito de ellos Y al que contribuimos con nuestra enseñanza Y si no ganan dinero no devuelven nada y eso también está bien Y usted debería contribuir en las pérdidas y no ganan Exacto No puedo pensar en nada que asustaría tanto a los pobres Que la idea de que al cabo de los cuatro años O seis o siete u ocho de educación superior Van a tener ese lastre alrededor del cuello Solo si son ricos No solo si se han hecho millonarios No hay lastre ¿Diría usted lo mismo de las personas que empiezan un negocio? Hay millones de personas en este país que empiezan empresas privadas cada año Muchos pierden dinero Muchos se hacen ricos ¿Me quiere usted decir que nadie empezaría un negocio porque podría terminar con un lastre? Debería dejar los que decidieran por sí mismos Lo que en realidad yo quisiera saber es una cosa ¿Cómo justifica usted el aplicar impuestos a las personas en Watts para enviar a sus niños a Beverly Hills a un colegio? Esa es la desesperación demagógica Pero resulta una declaración empíricamente correcta ¿Cómo lo justifica usted? Bueno, no sé cómo justificamos el que se grabara a toda la gente de este país Para enviar a los G.I. bajo el acta G.I. Pero estoy agradecido porque se hizo No sé qué habría hecho este país en un periodo de posguerra Sin el gran número de personas educadas en los muchos campos que se abrieron después de eso Yo dudo que los G.I. hubieran regresado a la edad en que lo hicieron Y todo lo demás Decididos a sacar préstamos para poder ir a la universidad Muchos eran pobres Sí, muchos eran pobres, es cierto Muy cierto Y fueron porque tenían apoyo gubernamental Y porque básicamente existían muchos colegios financiados por el Estado De bajo nivel de enseñanza Y si no hubiésemos tenido los colegios del Estado Y de no ser por el apoyo del gobierno No habríamos, no estaríamos hoy sin esa gente No sé tampoco lo que habría pasado con nuestra fuerza o con nuestra nación La historia de este país remonta un poco más atrás que en 1945 Se remonta a 200 años antes Las escuelas del Estado, universidades Fueron una parte menor del sistema total de educación superior por mucho tiempo Ese sistema educacional produjo a muchas personas educadas y cultas Y a muchas otras personas que hicieron grandes contribuciones a este país ¿Qué porcentaje de personas fue a colegios superiores antes de la Segunda Guerra Mundial? El porcentaje que iba a los colegios superiores era alto y subía Déjeme decirle otra cosa Una estadística Detesto introducir estadísticas Pero déjeme darle este dato ¿Sabe usted que el porcentaje de estudiantes en universidades privadas Que viene de las clases de ingresos bajos Es mayor que el porcentaje en las universidades de los estados En las universidades del gobierno De alumnos que vienen de las familias de ingresos bajos Claro, porque están allí gracias a la ayuda del gobierno, señor La mayoría de los casos está ahí por... Están ahí con la ayuda del gobierno Que en muchos casos favorece a los establecimientos privados en relación a los públicos, señor En la mayoría de los casos están ahí con becas privadas Que han sido otorgadas gracias a la contribución de personas En algunos, en algunos tal vez Andrick, su opinión, por favor Volvemos al punto que quise demostrar antes con Dartmouth La razón por la que el sistema de educación superior pública se desarrolló La razón por la que tenemos a los de la UCLA y otros No es que el gobierno se haya vuelto loco O que se volvieran locos los burócratas Sino porque ocho de esos estudiantes No pudieron ingresar a Dartmouth habiendo lugar para ellos Y fue la educación superior pública la que les abrió sus puertas Ellos son los jóvenes que ahora tienen una oportunidad Que no habrían tenido antes Creo respecto a los préstamos Que como toda tarea compleja humana No es una situación de blanco y negro Se necesita una mezcla de estrategias Necesitamos una mezcla de estrategias en el punto de las alternativas Para los jóvenes en las escuelas Creo que se puede tener Y la tenemos una alternativa dentro de los sistemas de educación pública Creo que se pueden tener alternativas dentro de las escuelas Creo que se puede tener competencia Mediante arreglos del tipo de libre matrícula Me preocupan, sin embargo Aquellos ocho jóvenes privados de acceso Algo que es básicamente selectivo y exclusivo Si nos pudiera asegurar usted Que esos ocho jóvenes Todos tendrán igual atención Igual oportunidad E iguales derechos Entonces me interesaría por la alternativa Pero quisiera sugerirle Que no estamos proponiendo Ni Jack Koons ni yo El desmantelar nada Solo estamos diciendo Aporta o calla Demuestras que puedes producir El tipo de educación Que la gente está dispuesta a buscar O en todo caso Achícate Cierra el negocio Ciérralo Solo proponemos Que exista una mayor variedad De alternativas Ahora bien No es verdad Déjeme mostrarle otro aspecto Existe una pequeña minoría De personas que constituye problema Está bien el imponerle Una camisa de fuerza Al 100% de la gente O al 90% de la gente Con el fin de proporcionar Ayuda especial A 4 o a 5 O al 10% de la gente De ninguna manera Creo que hay una gran diferencia Entre los dos sistemas Un tipo de sistema En que el grueso de los padres Tiene libertad efectiva Para escoger el tipo de escuela Para sus hijos Sean de nivel más bajo O más alto Y existen los programas Y provisiones Para una pequeña minoría Ese es otro tipo de sistema No es eso lo que tenemos ahora Lo que hace la gente Que está en el sistema De la educación pública Como ustedes Es no querer entregar El monopolio del sistema De la educación Al igual que los correos No quieren entregar El monopolio De la distribución de correos Creo que usted le atribuye A los burócratas Un gran amor por el monopolio Y no creo que sea correcto Porque la preocupación De la escuela pública Es porque todo joven En este país Tenga acceso a la educación Perdóneme Se ha intentado Introducir el sistema De bonos En varias partes del país Cada uno de esos intentos Como el de Alan Rock Y otras partes Ha sido detenido Por la oposición De los burócratas De la educación Oh no, no, no Usted no puede Eso es obviamente Una generalización Y fue verdad en Connecticut No es cierto No, no fue verdad en Alan Rock Y no lo fue Porque Alan Rock No fue lo que usted Llamaría un sistema de bonos Era un tipo de sistema De libre elección Dentro de las escuelas Que yo llamo públicas Y mientras un colegio Logró mejores resultados Otros tuvieron peores Y cuando al final Se medía el sistema total Las notas eran exactamente Iguales que antes Salvo que algunos estudiantes Se habían cambiado A otros colegios Y las notas eran mejores En un colegio Que en otro Nos oponemos violentamente A un sistema de bonos Que terminen el abandono De las escuelas públicas Y en su cabal destrucción Se convertirán en colegios A los que van Aquellos que no pueden ir A otra parte En aquellos a los que van Todos los expulsados Porque mire usted Si usted obliga A las escuelas públicas Usted está obligando A los padres Y si usted está Obligando a los padres Yo considero Que en eso Pero no compere a las escuelas públicas Compele a los padres No, no es a las escuelas públicas La escuela pública No puede decirle al padre Su niño es muy difícil Señor Su niño tira las cosas Su niño grita Y vocifera Su niño le demanda Al profesor excesiva Atención Y por eso Lléveselo Y búsquele un colegio privado Por otra parte Tiene asientos de colegios privados En este país Que cuando encuentran A un niño Que es muy problemático Ese niño Se manda a cambiar Y a donde va Son las escuelas públicas Las que tendrán que admitir Pero eso es lo que tenemos Tenemos un sistema de colegios Que cuela Que echa a los más difíciles Sería un poco Como si los hospitales Echaran a todos los pacientes enfermos Y se quedaran solamente Con los sanos ¿No cree usted? Así termina la discusión De este tema Esperamos que podrá estar con nosotros Para el próximo episodio Libre para elegir